Wow, it's a fucking, it's a fucking mami, it's a fucking Pues te fuiste con otro pero yo con tu amiga Ahora me llama y quiere verme todos los días Yo la vi dos veces y la dejé enloquecía Se ve que le gustó lo que de mí le decía Vino con otra amiga a las dos puestas para el tríson Nadie la obligó mi amor, fue porque quiso Estoy adelantado papi, estoy en otra season Y la tengo torqueando, meneando hasta el piso Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otra season Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Nadie la obligó mi amor, fue porque quiso Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otra season Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Nadie la obligó mi amor, fue porque quiso Y ahora que estoy soltero, ella quiere de nuevo Porque se enteró de la fama y del dinero Papi yo te espero, cuando quieras nos vemos Dale yo te escribo el 35 de febrero Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Nadie le obligó, mi amor fue porque quiso Lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Yo no estoy pa' cuero, si te soy sincero Ahora junto a los chavos y hago lo que quiero Contado con los dedos, tengo a mi compañero Y al que me falta me lo mandamos para el cielo En la calle con la corta, no hay que hacer y otra Lo tengo confundido con la mente bien loca Ninguno se imagina lo que mi flow provoca Y al que sube timole, cerramos todas las bocas Después no me pida un feed, si antes nos dijo que sí Y ahora que me ven así, quiere parecer Samillo Ya me lo li, me lo veía venir, ya lo pasé por encima Y ni siquiera lo vi, y la que está pa' mi Esa le digo que sí, móvemelo de nuevo Ponete a repartir, dale, hazlo por mi Y ganaste tu puesto y después te lo regalo Obvio por supuesto, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso La tengo twerkeando, meneando Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otro season Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso La tengo twerkeando, meneando, hasta el piso Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otro season Móvemelo mamita, baja esa cinturita Y si llama al panita, móveme esa cosita Me dice que me ama cuando lo tiene adentro Siempre me reclama y eso me pone contento Al mejor de todos los tiempos, o al menos así me siento Si no, ven y tirame, discutimos nuestro puesto Yo te recomiendo que no te metas en esto Un flow perfecto y esquiles por defecto Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otra sisa No, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya tengo twerkeando, meneando Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Ya todos lo saben, estoy en otra sisa No, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso El apligo, mi amor, fue porque quiso El apligo, mi amor, fue porque quiso El fucking